Nos acompaña Alicia Isabel para... ¿Cómo estás? A mí no me podés decir nada porque yo repito todo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Bueno, lo tendré en cuenta para la próxima. Noche de chicas. Mañana viernes. Mañana viernes. Alicia ha tenido la generosidad de regalar cinco entradas que va a estar sorteando, ya va a contar cómo. Entonces le pedimos que venga unos minutitos para que nos cuente de qué se trata, porque si decimos que mañana será noche de chicas y no explicamos bien... Claro, la gente no sabe de qué se trata. ¿Qué es esto, Alicia? Noche de chicas es una idea que se nos ocurrió conmemorando el mes de la mujer. Íbamos a hacerlo el mes pasado, en marzo, pero el clima decidió que lo suspendiéramos para hacerlo mañana a la noche. La idea es juntarnos muchas mujeres. Cuando las mujeres se juntan, nos juntamos, somos muy poderosas. Así que nos juntamos para celebrarnos. Entonces la idea es que haya música, un lindo ambiente. Va a haber como armados diferentes lugares donde cada una se pueda acomodar. Pueden venir con amigas, pueden venir a conocer gente. Va a haber tragos, porque es noche de chicas, tragos y tarot. Y por supuesto la pregunta al tarot. Que es como una cosa... ¿Y quién es la tarotista, Alicia? La tarotista es de Paraná, viene especialmente para el evento. ¿Y está todo incluido con la entrada? Está todo incluido con la entrada. La entrada incluye, bueno, el espacio, digamos, un trago y una pregunta al tarot. Después si alguna... Pensar bien entonces qué le van a preguntar a la tarotista. Claro, si veníamos haciendo la promoción de pensar la pregunta para el tarot. Qué bueno. Si alguna después quiere profundizar, será para otro momento. Y está pensado como para que haya una barra, para las que quieran seguir con los tragos y un mini buffet. Así que queremos pasar una noche súper fabulosa y celebrarnos nosotras las mujeres que cuando nos juntamos salen cosas maravillosas. Muy bien, muy bien. Debiera haber sido el 8 de marzo o cerquita de esa fecha que es el Día Internacional de la Mujer. Lo han postergado un mes prácticamente, pero aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, en vísperas de la noche de chicas, ¿no? Totalmente. Perfecto. En vísperas de la noche de chicas. Esto arranca mañana a las 9 de la noche. Mañana a las 9 de la noche. En 1974, Salón de Eventos. Salón de Eventos. Que está en Mitri Belgrano, por si hay alguno que no sabe. Bueno, la idea es regalar 5 entradas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, a las primeras 5 chicas, mujeres, señoras, género femenino, que se sumen al Instagram de 1974 Eventos, se gana la entrada. ¿Y cómo es el sitio de 1974? Arroba. 1.974 en número, Salón de Eventos. Perfecto. Así que vas a estar controlando a partir de ahora los primeros 5 que se sumen. Van a recibir su entrada para mañana gratis. Van a recibir su entrada para entrar, para mañana, para ingresar al evento. Y te paso los datos para que vos también lo publiques. Perfecto. Cuando lo tengas, me informás y así comentamos aquí. Dale. ¿Quiénes son las 5 ganadoras? Hombres a obtenerse entonces mañana. Hombres a obtenerse mañana como solo chicas. ¿Y a partir de qué edad, Alicia, se puede ir? De la edad que les interese ese tipo de eventos. Bien. ¿Música de qué tipo? ¿De todo un poco? Música de todo un poco. Vamos a arrancar tranqui. Después vemos si se arma un bailecito o no. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bien. ¡Mucha suerte! Muchas gracias. 21 horas entonces en 1974, Salón de Eventos. Noche de chicas. Noche de chicas. Suerte. Gracias. Gracias. Reiteramos el Instagram entonces. El Instagram, 1974 en números, Salón de Eventos. Tiene un loguito verde, así que lo van a distinguir fácilmente. Las primeros cinco entonces que se sumen a Instagram, se llevan a entrada gratis. Para mañana, para la noche de chicas. Para la noche de chicas. Gracias, Alicia. Mucha suerte. Bienvenida otra vez. Muchas gracias a vos. Un gusto de verte aquí.